Tu negocio necesita $98,000 a 0% de interés por 12 meses. Te voy a explicar un secreto que no muchas personas conocen. Lo único que te voy a pedir es que lo compartas con todo el que crees que le pueda servir. $38,000 aprobado por un lado y $50,000 aprobado por otro lado. Ahora bien, a pesar de que esta tarjeta de crédito de negocio no tiene una oferta de 0% de interés como las demás, voy a explicarte qué es lo que tú puedes hacer. Cuando tú tienes una relación bancaria con Chase y mucho mejor si tienes un contacto de un Relationship Manager, tú vas a poder obtener altos límites en tus tarjetas de crédito de negocio. Y algo que ustedes pueden hacer como este cliente, ustedes pueden obtener la Business Preferred Inc. y de esta forma obtener altos límites en una tarjeta que no tiene 0% de interés. Y además de eso, obtener la Chasing Business Unlimited, que sí es una tarjeta que va a tener 0% a 12 meses de interés y van a darte altos límites, sobre todo si tienes un Relationship Manager. Y cuando tú unificas los $50,000 aquellos con los $48,000, esto, pero no en la Business Preferred, sino en la Business Unlimited, tú vas a tener un total de $98,000 a 0% de interés por 12 meses. Deja en los comentarios qué harías tú con tu negocio si tuvieras ahora mismo acceso a $98,000 a 0% de interés por 12 meses. Y recuerda, si necesitas crédito de negocio a 0% de interés, puedes entrar a negociocapital.com y agendar una consulta totalmente gratis. Se le quiere familia. Bye, bye.